¡Levanten la cabeza! ¡Levanten la cabeza! ¡Viene con los que me cago! ¡Levanten la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Viene con los que me cago! ¡Vamos, vamos en la cancha! ¡Vamos! ¡Esta hinchada no te dejará ni cagando! ¡Ahora sí comienzan 90 minutos! ¡El deporte va! ¡El reposo del mundo! ¡Hola amigos y amigas portuguesas! Estamos aquí en un nuevo video para el canal de hoy, estoy aquí con mi papá. ¡Hola muchachos! ¿Cómo están y amigas? Estamos aquí en la ciudad de La Calera, para el partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile. Estamos aquí, al parecer, en una estación de trenes, donde hay harto mural, harto graffiti, harta cosa de Unión La Calera, porque también hemos visto a varios hinchas con la camiseta de los cementeros. Bueno, queremos mandarles un saludo a todos, un saludo muy afectuoso a todos los amigos y amigas suscriptores que nos siguen en el canal, porque ya somos más de 51.000, así que muchas gracias a todos. Bueno, nos encontramos en La Calera para hacer la apertura de este video, porque se va a jugar en Quillota el partido en el Estadio Luzo Farina Fernández, pero el Estadio de La Calera, que está acá, no se puede jugar porque está en remodelación, y por eso vinimos a hacer la apertura acá en la ciudad de La Calera, que tiene 41.503 habitantes. Yo creo que está cerca de las 50.000. Sí, cerca de las 50.000. Y el equipo de Unión La Calera tiene 64 años, fundado el 26 de enero de 1954, actualmente dirigido por Víctor Rivero, y tiene en su equipo a uno de los goleadores del campeonato, Brian Fernández, con cuatro goles. Estamos recorriendo Calera, ¿verdad? Sí. Nos llamó la atención mucho el lienzo, pero llegamos a esta plaza, parece que es la más importante de Calera. La plaza principal, la plaza La Calera. Y nos encontramos con un tremendo piño, por decirlo de alguna forma, como lo decimos nosotros, la barra, ¿verdad? La Banda Cementera. La Banda Cementera, ¿está bien dicho? La Banda Cementera, muy bien, mira Benja. LBC. LBC, muy bien Benja. La famosa, la famosa LBC. Así que ahora los voy a mostrar, los muchachos, aquí están. ¡Hola! ¡Atención, Calera, corazón! ¡Sí! ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Hurro Calera! ¡Calera, Calera! ¡Calera, Calera, Calera! ¿Cómo se organizan para los partidos? Sí, ¿cómo se organizan para los partidos y para este? Estamos bien preparados, ilusionados con la mentalidad de ganar a la U hoy. Ya estamos listos, las cosas ya se fueron para el estadio. Llevamos aproximadamente unos 14 elementos de animación, entre trompetas, bombos y murgas. Llevamos extintores, llevamos banderas, así que esperamos poder recibir a Calerita hoy día como se lo merece. Y darle toda la fuerza y ánimo para que le podamos ganar hoy día a la U. Mira, aquí viene llegando el hincha histórico. Ah, sí, hincha histórico. Aroldo Nuño. Aroldo, venganme acá, po. Una de las anécdotas más lindas de Aroldo es que él nos enseñó el himno de Unión de la Calera. No me diga ahí. Él viaja con nosotros por todo Chile. Viaja por todos lados. Calera representa al deporte Calera. Los caballeros hasta el fin. Es su lema, el alí. Es la buena y es la mala. ¡Sí! Calera, ra, ra, ra. Unión Calera. Calera, Calera. Calera, Calera. Así que bueno, desea que le vaya bien, pero no le haces que le vaya mal si no... Aquí se termina todo. Nos juntamos con los Pasión Cementeros. Con la banda cementera. La banda cementera, nos vamos al estadio ahora. Y nos llevamos un... Un recuerdo de Calera. Calera, Calera. Aguante la U. Nos encontramos con Cristian, se acuerda con Cruzeiro, Quillotano. Aguante la U, repartiendo las banderas ahora. Repartiendo las banderas en el estadio, ¿cierto? El Regida. Ahí nos vemos. Chau. Bueno amigos, ya estamos dentro del estadio Lucio Pariña Fernández. Hay demasiado calor aquí en la guitarra con... Demasiado calor aquí, nos pasamos al baño a mojar el cráneo. Y mucha revisión. Hay... Hay carabineros hasta en los baños. ¡Oh my God! Y van a ser las 3 de la tarde en el estadio Lucio Pariña. El Benja ya está ubicado. Hace un calor tremendo en Quillota. Agradecerle a todos los suscriptores. Agradecerle a todos los amigos de Calera que nos aportaron súper bien. Nos trataron bien. De esos... Esa es la idea del fútbol, la idea que nosotros tenemos. Esto es una fiesta, lamentablemente el horario es asqueroso. No solamente para nosotros, sino para los futbolistas. Nosotros sabemos lo que es estar ahí en esa cancha, en ese horario, jugando con plato artificial. A mi costado allá está la gente de Calera. ¡Cele crucial, cele brutal, viola! ¡Cele crucial, cele brutal, viola! ¡Cele crucial, cele brutal, viola! ¡Cele crucial! ¡Cele crucial, cele crucial, cele brutal, viola! ¡Cele crucial, cele crucial, cele crucial! ¡Cele crucial, cele crucial, cele crucial! ¡Cele crucial, cele crucial! El narco, 25 Junior, 3 Contreras, 17 Rafael Carroca, 5 Rafael Bas, 23 Franchus, 14 Felipe Zaynbur, 29 Felipe Saavedra, 22 Gustavo Lorencetti, 11 Armando Cumbenza. ¡Oh, Dios mío! 16, Isaac Díaz y 9, Mauricio Pinilla. ¡Súper! ¡No es el tren! ¡Ah, no fue bien! ¡Gliones! ¡Que viene Caligas, se evita la área, Sabela Contreras! ¡Madre mía, mi esquina, güey! ¡Una chucha! ¡La manda sobre la última liga de emergencia! Bueno, déjame, me sopla que es el debut de Felipe Savero en el campeonato. Con la camiseta de la 1. Cada día debutaba en tres con la camiseta de la 1, pero una de dos. ¡Ah, más, pero güeyón! ...de juego, se nació la cuesta entre Caligas y la U. Viene Brian Fernández, línea de fondo al centro. ¡Ah, lo sacó de la línea prácticamente! ¡Lo sacó de la línea! ¡Oye ese Brian Rodríguez, ¿no? ¡Briyan Fernández! ¡Briyan Fernández! ¡Solo! ¡Hay que tener cuidado! Seguir el tiro de Jules, pelota sobre el área, la va sacando Rodríguez. ¡No, güey! ¡A complementar la salida! ¡Se acuerdan en el sitio y se manda Caligas al territorio contrario! ¡Acá viene Caligas al control! ¡Hay muchos en el contragolpe! ¡Se va a definir! ¡Más le pegó abajo! ¡Hacer un colazo! ¡Voy a ver la masa! ¡Mucha qué santo, güeyón! ¡Váñate! ¡Se lo dejó! ¡Fordillo ahí! ¡Pedazo de boludo! ¡Guidas queillas! ¡Hebogas a boludo! ¡Agua a Kaváx! ¡Mucha Madre! ¡Infírate! 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 ¡Argamos Avedra! ¡º orgaX! ¡Cuéntate! ¡ suspiro de Zeraz! sentimentos ¡Argamos al pesco! Dale Sabela, dale Sabela, dale, dale ¡Dale! Ojo que se mira van, Calera que busca el segundo, Mano Mano Perez, reina al centro, está su nombre solo, Colazo, 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 Colazo. Qué bajo escuchaste. Qué de peso paraste hoy, weones de Garoga, no tiene que hacer nada, la U, eh. Ni el Paz, ni el Contrera, ni el Garoga porque nosotros no responden nada. Garoga no puede ser el central de la U, eh. ¡Vamos, nuevete! ¡Dale, vas! ¡Muévete Sabela! ¡Mira el Garoga, culiao, el bote! ¡El bote, Garoga! ¡Vamos, Leti! ¿Cachayo, no? Mira el Saavedra, Godón. Mira que se le va a meter por el lado el Saavedra. Otra vez se equivocó. ¡Ojo que viene Calera, va! Ya saben, hay un golazo. ¡Garoca, viste Garoga, no! ¡Qué dirigido, ah! ¡Gol, chico, chico, chico! ¡Gol, chico! Caroca no puede ser central en la U, ¿no? ¡No puede ser central en la U! ¡Gol, chico! ¡Escarralo! ¡Escarralo, weón! ¡Y una! ¡Dale, Juliános! ¡Escarralo! ¡Los! ¡Dale! ¡A la otra del partido, belao! ¡Vale! ¡Vale! Ahora si no cambiamos, nos vamos a ir boleteados, nos vamos a ir boleteados, nos vamos a ir boleteados. Una boleta histórica. Comenzó. Comenzó señoras y señores, el segundo tiempo, segundo lapso, parte final del juego. Rebota el Alvarado, se va a lanzamiento de esquina. Gol, galera. Gol, galera. Gol, galera. Gol, galera. Gol, galera. ¿Estás seguro? Sí. Gol, galera. Gol, galera. Gol, galera. Álvaro, seque. Gol, galera. Los ingresos de Francisco Arancilla y de Nicolás Seguir. Ya le cuesta a quienes se fueron cuando caí. Gol, galera. Gol, galera. Gol. Gol. Gol, galera. Recién con el Pira. Va a meter a Rosa. Le van Zorro. Le van Zorro. Treinta. Se va a meter. No íbamos perdiendo y bien perdido. Si es el tema, nos van ganando super bien, ¿o no? Sin favor, el marcador. Ojalá aprendamos con esto. No tenemos dos planteles. No tenemos dos planteles. Tenemos solo planteles titulares. No importa el mundo de la libertad. Sí, sí. Es importante. Lo que pasa es que en este campeonato es largo. Se puede dar el lujo de perder una fecha o dos fechas, ¿cachai? Son treinta fechas. Se puede dar el lujo. Lo que hicimos se puede dar el lujo de jugar de esta forma. ¿Cachai, no? Podemos perder, pero no perder de esta forma. Están felices nuestros suscriptores de Galera. La Fabiola, que nos encontramos allí. A toda la Habana se le entera que está aquí. Así es el tema, ¿no? Ganaron bien. Lo pudieron nunca agarrar a Bryan Fernández. Nunca. El mejor jugador de Galera. Nunca lo pudieron agarrar. Nos están dando un baile. Escapa Bryan a Contreras. Ahí está Bryan. El que tiene barrio. Bryan por dentro, por fuera. Bryan dejó para Castro. Le va a pegar Castro. Se acomoda el arco. Gol de Castro. Gol de Castro. Gol de Castro. Si hasta Castro convirtió para Galera. Gol. Gol de Castro. 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 Saca solamente con la U Si un mal paso da Ya no me importará Terminó Terminó Nunca más vengo aquí y yo Ya hemos perdido dos veces en esta cancha La que canta y siempre está presente ¡Sí, sí, 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 ¡Levanten la cabeza! ¡Viene con los mexicanos! ¡Levanten la cabeza! ¡Vamos, Cuchito, vale el juez! ¡Vamos, juez, te caen todos! ¡Viene con los mexicanos! ¡Vamos! ¡Está en la cancha! ¡Vamos! ¡Esta hinchada no te dejará! ¡Y cagando! ¡Es tan grande lo que llevo adentro! ¡Es tan grande lo que no lo podemos evitar! ¡Me agendaré aunque vayas perdiendo! ¡Te seguiré! ¡Esta locura no la pararé! ¡Yo soy de puya y no me queda ni una duda! ¡Vename con la del león! ¡Aunque no ganemos en la cancha! ¡Vamos! Bueno amigos, hasta aquí dejamos el video entre Unión, La Calera y Universidad de Chile. La verdad es que es una lamentable boleta. Pero no es una mala actuación. Hoy yo se preocupó por la Copa Libertadores. No tenemos dos planteles, tenemos solo un plantel titular. y la defensa jugó súper mal porque nadie se conocía, nadie estaba jugando, nadie había jugado junto a esa plantera así que hoy ellos tienen que concentrarse en la Copa Libertadores y en el campeonato nacional si sabemos que contra el jueves se viene un partido importante en Brasil contra Cruzeiro pero también esto es importante, claro Oye, hay carabineros como si fuéramos a la guerra, hasta en los baños habían, ¿sí o no? Muy bien, un saludo a todos los suscriptores y suscriptoras y también felicitar a los hinchas de Calera, a los de la banda cementera y a todos los que vimos la viola con tertula de Chuy de Goles felicitarles por la victoria, ganaron bien, así que que les vaya bien al equipo Bueno, ahora nos vamos del estadio, así que si les gustó el video no olvides de su like, comentar, compartir y suscribirse al canal si no están y nos vemos en el próximo video, chao suscriptores